Hice todo lo que pude para retener, pero para casa Y ahora regresas de nuevo, pero hoy es muy tarde, son cosas de ayer No entiendo por qué en la vida te ofrece esas cosas cuando llaman Y nuevamente lo siento abogado Me despreciaste atrás, no llego contigo, pregunto el motivo de tantas dudas Tú sembraste la amistad en mi camino, y ahora es el destino pa' tu dignidad Dime por qué No es que yo diga que eres igual, tú eres la misma o tal vez mejor Pero es que yo, yo no quiero, sinceramente no puedo El primero, tú o primero, y de segunda no quiero Prefiero hacerte sin estar, pero es que yo, yo no quiero El primero, tú o primero, y de segunda no quiero Compréndeme, por favor, que tú mataste mi amor ¡Suscríbete al canal!